Hoy vamos a reciclar este bote de cartón. Es un bote de tabaco y la verdad es que me da mucha pena tirarlo así que vamos a hacer algo bonito con él. Empezaremos aplicando una capa de gesso o imprimación. Esta capa además de dar una base blanca nos proporciona también una base para que podamos aplicar cualquier tipo de pintura sobre esta superficie sin miedo a que no tenga agarre. También con la misma imprimación vamos a pintar la tapa de plástico. Para decorar tengo estas cenefas adhesivas que se compran en Shein y en Temu que son súper baratitas y sirven para decorar la pared pero en este caso con esta cenefa vamos a decorar el bote y como es adhesiva simplemente tenemos que ir retirando el papel protector y pegándola. También podéis encontrar esta cenefa adhesiva en Amazon. La vamos pegando en el contorno del bote estirándola bien para que no quede ninguna arruga. Para decorar la tapa voy a utilizar este molde redondo y lo voy a llenar con silicona caliente. Vamos a rellenar el molde con la silicona caliente aunque si prefieres hacerlo con porcelana fría lo puedes hacer pero con silicona es mucho más barato y más rápido. Vamos poniendo la silicona en el molde y simplemente tenemos que esperar que se seque. Si tienes un dedín de estos de silicona puedes aplastarla para que quede perfecta y una vez seca la sacamos. Fijaros que es chulada. Como en el molde hay también un par de hojitas voy a hacer unas cuatro hojitas aproximadamente también con la silicona. También con silicona caliente voy a pegar el adorno, esta corona de flores, la voy a pegar en la tapadera y las cuatro hojitas que hice también. Os debe quedar algo así. También con silicona caliente y este molde de flores voy a ir haciendo algunas florecitas para decorar la tapa. Lo hacemos de la misma manera. Aplicamos la silicona caliente y dejamos que se seque para sacarla del molde. Este molde es un molde normal de silicona, no tienes por qué utilizar ningún molde especial. En cualquier molde de silicona podemos utilizar la silicona fría. Una vez tengamos las florecitas vamos a ir pegándolas en la tapadera. Continuamos pintando con pintura acrílica nuestro bote. Puedes utilizar pintura latiza o pintura acrílica, la que tengas. Yo en este caso utilizo pintura acrílica blanca. Al final poniendo florecitas y florecitas me vine arriba y he decorado por completo la tapadera. He puesto más hojitas y ahora voy a pintar toda la tapadera con pintura a la tiza de color marrón. Si no tienes pintura a la tiza tienes que utilizar primero una capa de gesso para que la pintura agarre sobre la silicona. En este caso la pintura a la tiza no necesita ninguna imprimación así que la aplicamos directamente sobre la tapa y las florecitas de silicona caliente. Y con la misma pintura marrón voy a pintar la zona donde había puesto la cenefa adhesiva. Para el decoupage voy a utilizar esta servilleta tan bonita y voy a cortarla a la medida que voy a necesitar. También quitamos las dos capas blancas de detrás de la servilleta y nos quedamos con la capa decorada. Aplicamos pegamento para decoupage por toda la zona que habíamos dejado de color blanco. Extendemos muy bien el pegamento para pegar por encima la servilleta. Colocamos con mucho cuidadito la servilleta. La vamos poniendo en su sitio que quede recta y con una bolsa de plástico. Bueno, da igual el color, en este caso es transparente, pero da igual. Simplemente es para que podamos apretar y colocar la servilleta en su sitio sin que nos quede ninguna arruga. Ya habíamos puesto el pegamento previamente y ahora simplemente tenemos que ir colocando la servilleta despacito, con cuidado para que no coja arrugas. Una vez que esté colocada, ponemos el plástico de nuevo por encima y hacemos presión para que la servilleta se termine de pegar sobre el pegamento. Y una vez colocada la servilleta, retiramos el plástico y aplicamos una capa de pegamento por encima. Ya tenemos la servilleta colocada sin arrugas y ya simplemente es terminar de fijarla con el pegamento. Ya se ha secado el decoupage y ahora con una lima de uñas la pasamos suavemente por el borde y vamos a ir rompiendo la servilleta. De esta manera eliminamos todas las servilletas sobrantes. Con esta pintura color oro antiguo que aplicamos con el dedo, vamos a ir dando pequeños toques para resaltar la porcelana fría. Si no tienes este tipo de pintura puedes hacer la técnica del pincel seco, que como seguramente sabrás consiste en aplicar pintura, muy poquita pintura con el pincel de cerdas duras, muy poquita pintura y sin apretar, incidiendo solamente en la parte superior de la porcelana. Bueno, en este caso no es porcelana, en este caso es silicona caliente, pero bueno, ya me habéis entendido. Pinceladas suaves, con el pincel muy poquita pintura y las vamos dando por sobre toda la superficie que tenga relieve, sin incidir en los rincones y en los huecos. Y hacemos lo mismo en la parte de la cenefa. Marcamos el relieve con toquecitos suaves. Por último, aplicaremos una capa de barniz sobre todo el trabajo, para proteger la superficie. Y por supuesto, también vamos a barnizar la tapadera. Como toque final, vamos a poner una cuerdecita de color marrón en la unión entre donde termina el de cupás y empieza la cenefa. Pegamos este cordón con silicona caliente. Y aquí tenemos nuestro trabajo terminado. Como siempre, espero que te haya gustado y si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas a que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a los productos que utilizo y un código de descuento en la cajita de información del vídeo. Y nada más, ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amigos.